Muy buenas, Assassins, del día 16 hasta el 30 de abril, creo que es del 16, efectivamente, hasta el 30 de abril podéis probar gratis dos horas el Assassin's Creed Mirage, ¿vale? Y encima, a los que tengáis el Twitch, podéis venir a verme si estoy transmitiendo, estaré regalando además drops de este juego, y si no, pues que no estén activados, también podéis disfrutar, viendo una hora conseguiréis regalo exclusivo, ¿vale? Cuidado, dos horas en Playstation, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series, XS, One y PC, del 16 al 30, o sea que, diviértete haciendo parkour y descubriendo la historia de Basim, un astuto ladrón callejero que sufre visiones terribles, juega dos horas gratis, y pásalo en grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!